en mi opinión una gestión bastante cerrada en el sentido de que muy a pesar de la pandemia que llegó si no me equivoco el virus un 6 de marzo del año 2020 acá el perú la cual se cerró todo el año el 2020 si no me equivoco un 15 16 de marzo a pesar de todas las restricciones que ha habido de dos años de pandemia hemos avanzado en mi opinión bastante bien porque tenemos alrededor de 40 obras entre los cinco sectores y salía capital 40 ahora sí estamos hablando de agua desagüe porque ahorita se está haciendo el estadio el museo este captaciones en fin boca tomas canales y así bueno a ver paralizado paralizado se viene culminando inconveniente bueno hubo una observación de una obra pero hasta donde tengo entendido todo va por buen camino si hubo a ver el museo tuvo retraso pero ahorita ya está en el museo sí sí pero ya ya se superaron todos los no hay un proceso en marcha por vulnerar patrimonio cultural no 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 hay ningún proceso se llevó a buen fin con ese tema sí 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 todo va por buen camino pero este incentivo para la municipalidad alrededor de un millón de soles aproximadamente y la cual se está destinando para el rosario dio para la vía el lugar específico los jardines son como 450 clientes bien las viviendas que no tienen agua ni desagüe y en esta primera etapa se está se va a ejecutar lo que se llama el agua potable